Cuando te vi pasar, me hiciste recordar Un hermoso sueño de una mujer especial que sufría nada más Y en mi corazón, y en mi lindo sueño, y en el corazón Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor que te da ese mente servidor Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor que te da ese mente servidor Te quiero mucho, te amo tanto y tanto, que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto y tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor que te da ese mente servidor Ay amor, como viste mi corazón, tanto amor que te da ese mente servidor Te quiero mucho, te amo tanto y tanto, que mi vida está vacía sin tu amor Te quiero mucho, te amo tanto y tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Te quiero mucho, te amo tanto y tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Y tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Gracias por ver el video.